... Bueno, buenas noches, buenas noches a todos. En nombre del Instituto Interamericano para la Democracia y del Centro Cultural Argentino agradecemos mucho su presencia y en especial a doña Graciela García Hamilton a sus hijas Delfina y Julieta que han viajado hasta aquí para este evento. Cuando veía ese video y estaba reflexionando acerca de la desaparición de José Ignacio García Hamilton no pude evitar que viniera a mi mente ese pensamiento de Martí que dice que cuando se ha vivido bien, la muerte es una victoria y el féretro es un carro de triunfo. Y José Ignacio García Hamilton vivió bien. Una persona estrechamente vinculada a estas dos instituciones lo fue José Ignacio García Hamilton. Fue miembro del Consejo Consultivo del Instituto y participó activamente en muchos de los eventos del Centro Cultural que agrupa a sus compatriotas. Ambas, el Instituto y el Centro Cultural, con el auspicio del Diario de las Américas y al Latin American and Caribbean Center de la Universidad Internacional de la Florida quieren esta noche rendir un homenaje a José Ignacio García Hamilton y a su obra. Historiador, universalmente reconocido, fue además periodista, profesor universitario, escritor y en el 2007 fue elegido diputado al Congreso de la Nación Argentina. Pero además, García Hamilton fue un gran luchador por la libertad y defendió sus ideas en innumerables foros, entrevistas, reportajes y precisamente por esa lucha y por su apoyo a los disidentes cubanos y a los reclamos de libertad de los presos políticos, García Hamilton fue expulsado de Cuba por la tiranía castrista en un hecho que provocó la tensión y la indignación mundial. Yo, como expreso de aquel régimen, me complace muchísimo recordar esta faceta de nuestro homenajeado. Esta tarde harán uso de la palabra Carlos Alberto Montaner, que creo que tenemos un video de él, compañero y amigo de García Hamilton, que habrá de referirse a la lucha de este bravo por la libertad de Cuba. También, sobre su libro póstumo, Juan Domingo, biografía de Juan Domingo Perón, hablará el profesor Mark Schumann, de la Universidad Internacional de la Florida. El profesor Schumann es un historiador especializado en la Argentina y tuvo la oportunidad y el privilegio de compartir con García Hamilton jornadas de análisis sobre estos temas. Le seguirán el uso de la palabra Carlos Sánchez Bersaín, que es la persona adecuada para discutir memorias de un ausente. Este libro es la biografía de Juan Bautista Alberdi, un eterno exiliado de su patria. Este carácter de exiliado del pensador argentino es compartido por nuestro expositor de esta noche y por ello sus reflexiones tienen una validez especial. Después de Carlos Sánchez hablará Guillermo Lustó, el profesor Lustó, una amistad de años, de 40 años con García Hamilton. La segunda edición del libro último del profesor Lustó está dedicada especialmente a la memoria de esa amistad. Él, este, nos hablará de la obra de García Hamilton a través de dos de sus obras, el autoritarismo y la improductividad y por qué crecen los países. Y a continuación el video de Carlos Alberto Montaner que por razones de compromisos adquiridos con mucha anterioridad no podía estar esta noche con nosotros aquí físicamente. Gracias. Es un honor participar en este acto en homenaje de José Ignacio García Hamilton, una persona realmente admirable con quien tuve una buena amistad y yo creo que el Institute for American Democracy realiza uno de sus actos más importantes cuando le rinde homenaje a este argentino tan valioso. Se trata como sabemos de un tucumano, cosa que en Argentina es muy especial por la fortaleza que el pensamiento liberal tuvo, quizás entre otras razones porque Alberti el gran liberal argentino probablemente la mejor cabeza liberal de toda América Latina es de Tucumán como era José Ignacio García Hamilton. Mi amistad con él comenzó hace unos cuantos años cuando tuvo la generosidad de presentar un libro mío, no recuerdo si fue por medio de Libertad la fundación de Rosario o por medio del cabal la fundación de Buenos Aires una de las dos fundaciones o las dos quizás le pidieron que presentara un libro mío y fue muy generoso en este acto y desde entonces mantuvimos una relación muy cordial epistolar o cuando nos veíamos unas veces en Argentina otras veces en España. Mi admiración por José Ignacio fue aumentando en la medida en que fui conociendo su obra. Cuando me pidió que presentara